en los programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Convertida San José, tu mano amiga de siempre. Presenta, Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, San José de las Matas. El País y el Mundo, damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes es transmitido por Sierra, claro que sí, y es transmitido por Caribe Miss. Viernes 15 de octubre 2021, saludando a Francis, a Roberto allá en los Estados Unidos, también a Osiris, Neto Tatis, aquí en el patio a nuestro productor Rafael de Mesa, Joel Hawkins. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Metrología, la NAMÉ. Aguaceros dispersos hacia el interior del país, alerta metrológica vigente. Ese es el más reciente boletín y lo está escuchando aquí, gracias a Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Y de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma. Lo distribuye, lo elabora la Asociación Cafecultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones que preside Osmar García. Y anoche, para entrar en materia, prosiguió, continuaron el clásico, continuó el clásico de Zobol Tinsahoma 2021. A primera hora hubo división de honores, otra vez, la Super Farmacia Quesada y la Farándula RD. La segunda hora, Tinsahoma le ganó los dos partidos a Mamahuana y Noa. Y por lo tanto, se siente en el primer lugar a esperar al que pase a la final. Hoy, muerte súbita. Cuatro equipos se enfrentan, que pierde se va para su casa, luego los dos que quedan se van a una semifinal mañana y el domingo sería la gran final. Recordarle que la cooperativa aumentó el bono, el que la saque por el Centerfield ahora. Cuatro premios de quince mil pesos. Al principio eran siete mil, diez premios de siete, ahora cuatro de quince mil. Ayer me llamó José Abelardo Esteve, presidente de Cooperativa San José, para darme esa información. Ayer hubo honrones por todos los lados del Play, menos por ahí. Honrones que chocaban en las paredes del cementerio, como le dicen. Pero menos por el Montro Verde. Hay que sacarla por el Montro Verde y usted tiene quince mil pesos a nombre de Cooperativa San José. Tu mano, amiga de siempre. Agradecerle a esa gran cantidad de fanáticos que cada noche se está dando cita a este clásico del softball dos mil veintiuno. Ayer fue, anoche fue, como se dice, rompiendo récord. Miren, ya están con nosotros aquí, este viernes, Harrison Cabral, Milder Esteve y Manola Salcedo. Manola Salcedo, la dura de la treinta de marzo, pero también en Nueva York está con nosotros Juan Jaques, que está saludando a Rafael de Mesa como cada mañana. También Negro Cruz en los Brothers. El comandante Che, que lo vi anoche en el Play, me dijo que no se pierda un espacio de expresión libre. Igual que Pachi Esteves, el interactivo de la Duarte. Al mellizo allá en Nueva York, Harrison de Mesa. Aquí en la calle Grupo Chanajo, Roberto Salcedo. A Chamón Pérez, siempre un gran oyente. A Sergio Lovera, también Zacaría Ureña, que me dice que escucha en el trabajo y en su casa este espacio. A Rafito y Luisa por igual. Y a Ogilio Bueno, la comadre, allá en la urbe new yorkina. Agradecerle siempre la sintonía. Vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestro productor, que siempre, desde muy temprano, está con nosotros, Rafael de Mesa. Buenos días, Rafael. Buenos días y feliz viernes para todos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Entonces, ¿y la negra no está de cumpleaños? Sí, vi que Ingrid y su hermana la felicitó. No, no, independientemente de que usted vieran. Sí, porque no sabía. Vamos a dar la felicitación a la negra, una mujer muy atenta. No sabía que cumpleaños, la estoy felicitando, de parte de todos nosotros y la familia. Muy bien, muy bien. Felicidades para la negra. Que sigue cumpliendo muchos años. Así es. Sin dolencias. Sin dolencias. Sin dolencias. Así es. Y ayer, ayer estuvo de cumpleaños un gran amigo nuestro. Ajá. Y suyo también. Un hombre íntegro. Un hombre... Ah, sí. Ah, pues nosotros no estamos pensando a ver quién era. No, 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 claro, lo felicitamos. Augusto lo felicitó ayer. Claro, claro. Y se lo pasó porque estaba aquí, pero por la temática del programa de ayer... Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos a felicitar a Roberto Espinal. Sí. En el día de ayer estuvo de fiesta de cumpleaños. Bueno, yo creo que lo que había que decir de Roberto se dijo. Y se seguirá diciendo. Y se seguirá diciendo porque ahí hay cosas que no se cambian, que no se cambian. Estamos hablando de... ¿Te vio como yo le puse? Claro. Aunque vivimos en el mismo pueblo, no lo veo. Sí, sí. Pero... Se mandan banderitas. Sí, pero sabemos, estamos conscientes de que se trata de un gran amigo adornado por unas virtudes ahí muy acrisoladas, virtudes excepcionales. De manera que a Roberto, bueno, pues, no le reitero, no le reitero la amistad, sino porque esa amistad es de cada día. Mire, Luis Bautista. Ah, y los... Espérese, que tiene otro cumpleaños. Ajá. Hoy está el cumpleaños Doña Teresa. Ah, hoy es el cumpleaños de Doña Teresa. Esteves. Doña Teresa, a ustedes. Y... Hay que felicitarla. Y es una... Felicitación... Que... Uno cada año la hace. Es como una especie de renovación. Así como renovación se da... En la vida de esta gran mujer. Cada día, en cada... En cada amanecer. Una tremenda madre. Demostró ser una tremenda esposa. Una madre excepcional. Ahí entra entonces aquello de que, como lo he dicho en varias ocasiones. Los chinos y los japoneses, y en parte los norteamericanos, han inventado muchas cosas, pero no han podido inventar un aparato que pueda medir quién quiere más a quién. Si los hijos a la madre, o la madre, o la madre a los hijos, porque en ese caso a la verdad que se dan las dos cosas. Unos hijos agradecidos de una madre, y una madre agradecida de sus hijos. De manera que para doña Teresa, salud y bienestar, y de igual manera, para cada uno de los miembros de su bonita familia. Hay otra felicitación, dice por aquí, buenos días, soy la esposa de Mateo, Mateo Cruz, quiero que me lo feliciten, porque está de fiesta de cumpleaños. Músico acordeonista de Inoa. Pues entonces felicítelo, en vez del tema de cumpleaños, hay que felicitar a Mateo Cruz, con un típico ahí, briciado. Sí, pero de merengue de hombre. Sí, sí, así es, porque Mateo Cruz, músico, un trabajador comunitario ahí en esa zona de Inoa. Fue alcalde de Inoa. Alcalde, un exalcalde de Inoa, y siempre mantiene su mismo perfil. Una persona muy amistosa, muy amigable, muy asequible, verdad, inclusive en sus años de, digo, de mayor brillo en término musical, porque en una época, aquí, aquí, Mateo Cruz y Vive de Oaxaca, eran los principales típicos para todas las actividades de aquí. De manera que nuestros saludos y felicitaciones para Mateo, y hacemos extensivos los saludos para su esposa. Lo vi en el play recientemente. ¿Está más joven que antes? Sí, 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 sí. Sí. Evanista. Sí, no sabía. Sí, Evanista, Evanista. Diría conmigo, ¿se ve limpio? Sí, sí, sí. Le iba a preguntar, los juegos de voleibol, los juegos de softball por la lluvia, algunos juegos se han visto afectados. Un día. ¿Un día? Yo digo, sí. Pero ese día los reponen. No, las reglas dicen que se dividen los equipos. Se dividen. Sí, uno ganó, uno perdido. Muy bien. Sí. Yo no quisiera que este clásico de softball terminara por ahora. Yo sé. Pero por una cosa yo quisiera que terminaran. No. Porque usted va a quedar sin voz. Eso se mejora. ¿Eh? Eso se mejora finalmente. ¿Con miel de abeja? No, con, con, ayer yo lo hice. Ajá. Me llevaron unas hojitas, ay, 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 de salvia. Muy bien. Eso. Usted está aplicando medicina natural. Pues la doña una vez me lo recomendó eso. Ajá, sí. Y vea, es un cartucho, compadre. Muy bien. Yo estaba, yo estaba anoche, ve. Oye, puso una salsa ahí, la brincó, muy buena. Más que salsa, yo digo una fusión entre, entre bolero y salsa. O sea, creo que puso la cuna blanca por ahí. De. Vamos con, con esta llamada, ¿verdad? Y ahorita seguimos. Buen día. Joder, la llamada. Seguimos. Bueno. Muy bien. Que nos llame la persona. Creo que nos iba a llamar Pachi Esteves. Sí. Hay otra información también. Sí. La muerte de la señora, la madre de nuestro amigo Marino Collante en el día de ayer. En el día de ayer me llamó Wilson Marti para darme la información. Marino tiene una niña discapacitada y por asunto de tratamientos, de seguimiento a su salud, siempre la llevan a Miami. Y justamente en el día de ayer, cuando llegaba al aeropuerto, lo llamaron a Marino y le dijeron que su madre había fallecido. Y entonces, no tuvo otro camino que no fuera, lógicamente, de volverse para llegar hasta el lugar donde su esposa, su madre, su madre falleció. Pero, algunas informaciones que nos envió, después, Wilson Marti, dice que los restos de Doña María de la Cruz, Gómez Hernández, madre de Marino Collante Gómez, serán expuestos a partir de las nueve de la mañana en la funeraria Blandino de Santiago, ubicada en la avenida 27 de febrero. Mientras que, el sábado, a las diez de la mañana, se le dará cristiana sepultura. Ahí está la información y expresamos desde aquí nuestro pesar, nuestras condolencias a Marino Collante Gómez, tras el fallecimiento de su madre, Doña María de la Cruz Gómez Hernández. Paz a su alma. Dígame, Joel. Me ha llamado aparentemente, vamos a ver. Buenos días. Buenos días, Marcuilis, Samuel de Jesús, hermano de usted y de Fongo. Necesito un minuto o dos minutos para expresar algo. Adelante, Samuel. Buenos días, Fongo. Yo ya, de forma amistosa, resolvimos el problemita, el que yo te avisé. Felicito, le doy la gracia eterna, alta gracia a la presidenta de la Junta de Medellín. Desde que se enteró, vino de una vez a preguntarme, Samuel, ¿qué es lo que iba pasando? Pero ya yo lo había resuelto de forma familiar y en privacidad. Correcto, 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 Samuel. Samuel, muchísimas gracias. Yo sé que eso te quitaba, te quitaba, verdad, hasta el sueño, porque nadie quiere de ninguna manera tener problemas. De manera que tu intervención aquí en el programa recientemente, bueno, pues, fue fructífero porque eso crea conciencia. Y yo creo que lo más correcto, lo ideal, que en cada sector, los comunitarios, todos, se lleven bien. ¿A quién no le gusta la paz? Y uno como programa... Necesito un minuto para presentar dos cositas más. Sí. La señora Lourdes, la viuda de Francisco Ascona, ella se dedica a vender habichuelas zancochadas y tiene especialidades de dulce en frasco. Para si quieren darle apoyo. La señora Lourdes vive aquí en la esquina, en la segunda calle del barrio Balaguer. Ella lo hace todos los días. Todos los días. Bueno, pues, eso es una forma, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Y otra cosa... La mamá de Félix. Sí. Necesito preguntarte otra cosita más. Sí. Que la señora Joan y su esposo, y su esposo negro, están buscando casa. Que puede ser de doce mil pesos hacia abajo y si tiene cuatro habitaciones o tres habitaciones, mucho mejor. Señor, necesitan casa para si quieren notificarles, también viven aquí, en el barrio Balaguer, frente al negocio de José Luis. Ok. ¿Ellos necesitan una casa? Sí. Ok. ¿Y quieren rentar una casa? Sí. Ok. Bueno, pues, ahí está la inquietud. Gracias, Samuel. Siempre a tu disposición. Sí. Mira, me dice Franci. Franci de Mesa, que le feliciten de su parte a Roberto Espinal, quien ayer estuvo de fiesta de cumpleaños. Franci, un gran amigo de Roberto. Así es. Y Roberto siempre, ese gran cariño que le costó a Franci. Así es. Así es. Bueno, Luis Bautista, hagamos la pausa ahora para que entremos con algunos temas que están en el ambiente y que están ocupando primacía en los principales periódicos del país, ocupando primera plana. Así es. Por Cielo, 91.9. Expresión Libre. La revista informativa más completa de la radio del CIVA. Expresión Libre. Expresión Libre. Oiga usted. JJ vende mejor. JJ vende mejor. JJ vende mejor. Todo el tiempo vende mejor. Sencillo. Ponte alante con el que más sabe de esto. El que le vende al pueblo con poco dinero. Suplidor a JJ te resuelve como quieras, pa' que te lleves todo sin ningún problema. Todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca. Lo encuentras en Suplidora JJ. Pregunta por las ofertas de Suplidora JJ. Y oye la vaina, tienen unos precios que ni locos que tuvieran. Margaro, pero vende muchas cosas. Oh, y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo. Financiamiento disponible con la cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Estamos en la avenida 27 de febrero, en San José de las Matas. Frente al parque, Suplidora JJ. Aquí se ve la diferencia. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Joshua Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo número 1, San José de las Matas. Agrimalsa. Experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Problema, doctora Debor. Tengo el azúcar en 500 y sin un chale para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor, ya yo estoy aquí de nuevo con consultas de Medicina General, Diabetes, Nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora Debor, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo y la mía también, porque la doctora Debor hasta con hablarme me sana. ¡Sí, señor! Igual que hace 70 años, hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros, que aún en las más difíciles situaciones podrías contar con nosotros, porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente a través de estos 70 años seguimos cumpliendo, porque la virtud de servir, de creer firmemente en los valores que nos engrandecen confirma nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José, tu mano amiga, de siempre. Pueblo Sport se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Chagoma y seguimos marcando territorio con Pueblo Sport 2 en Villaduarte, debajo de Ligua, al lado de Sierra FM. Pueblo Sport 2 apuesta en todos los deportes, también puedes pagar tu factura de servicio telefónico, energía, cable y recargar tu móvil. Pueblo Sport 2 banca de apuesta en tu deporte favorito, béisbol, NBA, fútbol, hockey, callos, juega en Pueblo Sport, que aquí no jugamos con tu dinero. Calle Miguel Senderice, número 56 en Pueblo Nuevo y invita a Duarte al lado de Sierra FM. Pueblo Sport 2, la banca del pueblo. Juega tranquilo y cobra seguro. Centro Comercial Liberato te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres, acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales. Para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926. Liberato te da más. 1.25 por cada 100 pesos con nuestra tarjeta de lealtad. Solicitan allá en nuestro centro comercial. Liberato, el que más barato vende. Ya San José de las Matas tiene un representante exclusivo de las motocicletas Super Gato. Motor Edge, ubicado en el mismo edificio de JM. Exhibición, venta y financiamiento de la marca líder en el mercado nacional. Super Gato en todos los modelos, desde una pasola hasta un saltamonte. Aprovecha los precios de apertura, muévete con pasión y sé parte de la rifa de un Super Gato CG 150 para los primeros 100 compradores. Motor Edge, infórmate más llamando al 829-613-2527 o visítanos en la Manuel Tavares en el edificio de JM. M. Móntate en un Super Gato y muévete con pasión. Móntate con pasión. Para cambiar los muebles de la casa ya no hay que salir de la sierra. Ahorre tiempo y dinero visitando Electrodomésticos Zahoma, la que más barato vende. Llévatela si te la quieres llevar que Electrodomésticos Zahoma te la va a acomodar. Muebles para la sala, comedor, aposento, la nevera, la estufa lavadora, todo te lo puede fiar a través de la cooperativa San José. Electrodomésticos Zahoma, la que más barato vende. Averina Doctor Morillo número 11 casi frente al ayuntamiento municipal. 809-578-8029 En la estación Texaco San José estamos comprometidos contigo y con tu vehículo. Por eso te damos la calidad y la cantidad de combustibles que esperas. En cada gota de gasolina o gasoil está presente el servicio y la eficiencia de la estación Texaco San José. La estación de todo el pueblo porque todos nos prefieren. El punto que todos damos como referencia a estación Texaco San José donde tú y tu vehículo son lo más importante. A sólo dos cosas hay que tener de amor para que te duren en la vida que son a tu familia y a tu montura. Y en JM Centro Automotriz 30 Car te esperamos para que se lo demuestre. Así mismo como lo oyes porque en JM puede montar de cuatro gomas nuevas o usadas. Lubricantes frenos accesorios lavado de auto alquiler de vehículos. ¡Ay sí! Réntate un vehículo de calidad y barato en JM Renta K para que la gente te vea de reojo como si te hubieras sacado el loto. JM Automotriz Renta K en la avenida Santiago número 13 San José de las Matas teléfono 809-578-8704 809-578-8704 JM Centro Automotriz Renta K Esta compañía es tan fuerte que tiene su cruzada de Nueva York Te ayudamos a elegir lo mejor tomando en cuenta tus gustos y comodidades para comprar construir o alquilar tu vivienda recuerda que somos tu mejor opción tenemos gran variedad de casas y apartamentos disponibles cuarto creciente inmobiliaria enfocados en tu bienestar por cierta 91.9 Expresión Libre la revista informativa más completa de la radio de Ciudad Expresión Libre Expresión Libre Expresión Libre el 911 de la Sierra Luis Peralta te está saludando Saludo Luis un saludo como siempre nosotros tenemos un video por ahí verdad yo pienso que una cosa es que usted porque se ha abierto todo un debate con relación a eso yo pienso que usted tiene derecho a no vacunarse pero otra cosa es promover que usted promueva y se dedique a promover en la población la no vacunación varios sectores y yo creo que aquí las mismas iglesias llamadas a crear conciencia en la población hay alegatos que uno entiende que no son tan válidos tanto por la parte del gobierno como parte de la población se contrarresta esa resolución del ministerio de salud pública de privar un atentado a la libertad ahora la conciencia hay que sembrarla hay que promoverla y en eso creo que el gobierno ha resultado flojo porque hay muchos atractivos y cosas que se pueden hacer que pueden estimular a la población a vacunarse a porque un muchacho que tenía las dos vacunas se cayó muerto en tal parte eso siempre ha ocurrido y fuera de época de ahora que la mayoría que más de la mitad de lo que están en las unidades de cuidados intensivos también tienen sus dos vacunas que se han dado muchísimos casos también esa es la la realidad ahora bien se está observando que los problemas mayores incluyendo hasta la muerte están ocurriendo en personas no vacunadas están ocurriendo en personas no vacunadas entonces varios sectores ligados a la parte religión da como la impresión como si hubiera una una línea con un llamado como que eso hay que cumplirlo que no pero en lo que la chava ahí viene dentro de esta confrontación ahora también constitucional porque ahora entra la constitución de la república la interpretación hay señores hay gente que ha ido a los bancos a sacar su cuarto para tener lo mejor en su casa porque dicen que no que de ninguna manera y como usted no respetar eso por ejemplo pero el mismo artículo de la constitución que dice que entonces para cuidar la salud del pueblo pero la salud la salud de un país eso está por encima de todo entonces lo que la gente no quiere es presión y entienden que a partir del lunes que los espacios públicos que las universidades que el sector bancario y yo digo pienso que todo es sobre la base de cuidar a la población Fongo el estado dominicano tiene parte de culpa de cosas que uno está viendo ahora mismo porque dan una información ahora y a la media ya están manipulando por ejemplo dieron esa verdad que tenían que presentar su tarjeta de vacunación y a los dos días están hablando que si se vacunan el 70% oye oye bien ahí anda un audio del propio presidente de la república en su voz diciendo o decía que no se puede obligar a la población a vacunarse ese audio lo conoce todo el mundo claro porque fue público claro verdad pero en la medida en que te ponen restricciones para entrar a tal o cual lugar nadie quiere que lo discriminen entonces por su salud trate de que no lo discriminen y sea un agente multiplicador cuide su salud cuide la de los suyos y siga su vida normal pero vacúnese a propósito el ministerio de salud pública está informando que este fin de semana habrá vacunas aquí casa por casa no espera verlo verdad hace mucho lo dijeron vamos a ver una llamada en el aire buenos días buenos días como están por ahí como están por ahí saludo Pachi Esteves ahí está Pachi una vez más demostró su sensibilidad y su deseo siempre de ayudar a raíz del último aguacero caído aquí que no dejó de causar daños adelante Pachi sí estoy llamando para eso para agradecerle a una institución y también a una persona yo paso por donde Cacata y me dice que una señora que hay atrás de Cacata se le hubieran andado a la casa y paso por allá y Dios mío cuando yo veo esto yo dije a esta gracia todos los colchones todo toda la ropa nada ahí no servía nada entonces llamo a Palalo al presidente de la cooperativa y le explico y me dice yo voy a mandar a Tony Santiago adelante la media hora estaba Tony Santiago con dos trabajadores vuelvo y paso por allá y veo a todos está ahí Pachi Pachi te decía cuando tú habías colgado ya que si los bomberos la defensa civil u otro organismo aparte de la del personal de la fundación en el caso tuyo que también estaba tomaste la iniciativa de ir a ayudar a esa familia si no estuvieron esos organismos si los bomberos fueron y también la defensa civil ah muy bien si ellos fueron y cooperaban y ayudan a limpiar pero yo hablo por la fundación y la cooperativa porque yo estaba ahí junto con ellos tú comprendes pero ellos fueron también ya yo hablé con Julio y se le va de seguimiento también muy bien muy bien gracias Pachi muy bien muy bien bueno el slogan de la cooperativa Pachi está muy atento siempre 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 exclusos con este programa cuando sea necesitado si uno el slogan de la cooperativa es tu mano amiga de siempre y la fundación es el brazo social de la cooperativa no niegan esos esos eslogan no porque están ¿eh? sí parte del video que nos envió que nos envió Pachi en el momento mismo no está ¿eh? no te lo envié ah muy bien ok pero sí Pachi lo grabó muy bien yo quiero decir Rafael que Reylo Motor Park antiguo centro motor el rey el chinino en la calle Padre Moscoso te sigue vendiendo las piezas originales las no tan originales pero siempre el mejor precio también colmado Jorge Padre Moscoso esquina Padre Espinosa el colmado que vende más barato un servicio a domicilio de lunes a domingo comedor zarcé desayuno comida y cena en la calle Padre Moscoso te la llevan a la puerta de tu casa Sajoma Industrial sello de calidad en puertas y ventanas el popular Rafa industria de madera Esteves en botoncillo madera criolla americana ahí está Luis Esteves su hija Indira Oaxaca Pedregal Verdungas servicios funerarios San José en la Duarte tempo musical y electrónica en la Duarte almuerzo estudiantil Sajoma Antonia yo creo que bueno ese nombre va a haber que quitárselo ya sugiérenle uno Antonia porque ayer después yo supe como que Antonia no está ahora mismo dando el servicio de almuerzo una pena porque usted recordará y mucha gente recordará como llegó Antonia Rodríguez al desayuno escolar al almuerzo que fue en una época en que se hablaba de muchos problemas sobre todo con las intoxicaciones que se daban en los alimentos se atribuía en esa época y a partir de la llegada de Antonia todo se resolvió todo se resolvió y cuando muchos emprendedores que se agachaban Antonia era el paño del lágrima entonces uno se pregunta si una cosa está bien ¿por qué no la dejan bien? si una cosa no te crea problemas ¿para qué tú quieres tener una que tú no sabes? porque y además de eso Antonia con un personal que es de aquí si no están hablando de microempresa entonces ¿dónde está el apoyo de la microempresa? sí porque si hay una mujer emprendedora y que hay que asumir defensa es Antonia claro Rafael cuando se comenzó a dar las reacciones alimenticias crudas que muchos suplidores del área decían que no tenían dinero para eso lo asumió Antonia ahora hay un refrán que dice un refrán inequívoco que no hay mal que por bien no venas y eso no falla ¿por qué? porque Antonia tiene una empresa y con una gran demanda a nivel por ejemplo si se trata de boda de bautizo cumpleaños eventos reuniones ahí está presente la calidad de Antonia Rodríguez ¿y le pagarían a Antonia? porque le debían una gran cantidad de dinero si le deben que le paguen eso es todo pero que le paguen lo que porque ella daba el servicio 100% sin que nunca se produjese ningún tipo de problema porque tiene un personal preparado y adiestrado para eso y es de aquí y es de aquí o es la gente que la gente de aquí que está en Estados Unidos a la hora que arrancan para acá y hay cuestiones familiares ya a un nivel ahí está presente Antonia esto lo dijo no hay mal que por bien no venga ahora que ella ella tiene mucho trabajo ahora que ella le va a llegar el trabajo así es ya lo sabe bueno pues ayer terminó finalizó y no que finalizó se emitió una una sentencia que ahora esto va a entrar en un proceso o en el proceso de apelación y eso te indica que son de esas apelaciones que la van a hacer con mucho gusto porque van prácticamente a lo seguro entonces para noviembre en noviembre se ratificaría o no la sentencia que se emitió en el día de ayer en el caso de los que no fueron absueltos de los que salieron limpios en el caso de Odebrecht caso raro crónica de una muerte anunciada porque la gente decía que el ministerio público que uno escucha y uno ve el ministerio público a veces te habla de quinientas ochocientas mil páginas dentro de un caso pero cuando te vas al tribunal y los jueces ven y chequean y buscan y buscan las cosas no cuadran y la van desmontando entonces es precisamente el lado de la justicia que está llamada a contrarrestar los expedientes a veces mal instrumentados otras veces sobredimensionados los expedientes que llegan del ministerio público y entonces en el día de ayer por ejemplo si Tommy Galán el senador de Ebonau dijo algo y ahora cuando salió y ahora quien me paga quien me indemniza y quien me devuelve el daño moral a mi familia y a mi dice Tommy Galán con sobrada razón porque porque ya la parte mediática había hecho su trabajo en un país lógico en un país donde a todo el mundo se le dice ladrón se le dice pero a la hora de que a usted lo toman por un brazo camine y demuéstreme lo que usted dice se mandan porque no tienen nada a manos el caso de Víctor Díaz Rúa el caso de Ángel Rondón que son los únicos hasta este momento condenados con libertad que bueno que te aclare eso si condenados con libertad porque las medidas de coerción que tenían se cayeron ya en el día de ayer esa parte se deja al entrar a otra parte del proceso como fue la emisión de una sentencia a uno cinco años y otro ocho años lo raro del caso es de que los sobornos de Odebrecht se condenan dos personas son condenadas pero no aparece quien sobornó y quien recibió el dinero de los sobornos pero se condenan por eso entonces esa es la situación que va a llevar a que esa sentencia la apelación a la que entrarán ahora no va a haber ninguna novedad con relación a lo que se vio en el día de ayer o la ratifican o salen de manera definitiva porque recuerde usted hay devolución de bienes parte de los bienes en favor del estado dominicano no la totalidad porque en el caso por ejemplo de Víctor Díaz Rúa está la parte del enriquecimiento ilícito pero les ponen entonces ahí todas las partes y es cuando tú ves cuando tú cuando tú no encuentras qué decidir pero el motivo principal por el que están acusados está ausente claro pero es tanto así que el abogado cayó libre que se acusaba que era el que se encargaba de hacer todas esas cosas entonces está libre se pita al lugar sí salió libre así es y lo dijo en una ocasión como se llama la procuradora fiscal que ese no estaba sustentado ese expediente ahora esas magistradas son estrellas sí tres son tres estrellas tres estrellas esas no están ahí para jugar ni relajar no no tampoco se llevan de la presión del ministerio público todo lo que diga el ministerio público ¿verdad? sí en cualquier caso no no esperes según ustedes según el ministerio público bien explicado Víctor Checo tapicería Víctor Checo saludos para Víctor Checo el máster de la tapicería eso eso es para competir con con los vehículos ese tapizado es para competir con los vehículos que vienen nuevos de agencia vienen mejor porque más reforzados y mejor terminación claro que sí Víctor Checo tapicería Minga Renta Carte lleva el vehículo a cualquier aeropuerto del país con la mejor tarifa del mercado J-PAR Polo El Maví que cambia los dólares a la mejor tasa del mercado y ahora viene con varias bancas El Maví El Polo creciendo en San José Las Matas y pagando de una vez también San Juan Malico Restore en la 37 avenida de Corona Queen Francisco Ureña y Papo Juca así es entonces Luis Bautista debemos de abordar ayer ayer sostuve una breve improviso una breve reunión así con el amigo Samuel Cabral del ayuntamiento y ayer estaban sustituyendo lámparas eso fue previo al levantamiento que yo le dije que él hizo recientemente más que lámparas porque la lámpara es el completo ¿verdad? con su brazo y todo pero estaban las bombillas estaban en una especie de operativo recorriendo diferentes sectores y calles de aquí donde las luces estuviesen apagadas dañadas y andaban con una brigada que eso hay que saludarlo y verlo verlo bien o moverlo mal de ninguna manera porque es una petición que cada cierto tiempo hacen los sectores de aquí de lugares que lucen apagados y que son en estos tiempos eminentemente peligrosos que los sectores estén apagados a veces nos encontramos con que los sectores hay sectores apagados y aparte de eso hay muchos muchos escombros y yagrumos y malezas en solares baldíos y precisamente cualquier persona puede esconderse o evadir cualquier cosa y esconderse en esos en esos matorrales incluso tú decías recientemente y una junta de vecinos lo hizo tú decías si la junta de vecinos hacen ese levantamiento de noche en los barrios y le pasan se traduce en un aporte en un aporte y vi que después de eso la junta de vecinos creo que del barrio Balaguer hizo eso otro otro planteamiento que le hicimos a Samuel para que lo tramitara lo canalizara la inquietud al ayuntamiento tiene que ver y ahí caemos de nuevo a lo que fue la parte de las inundaciones que se produjeron recientemente y entonces caminé con él ahí sobre todo en el sector donde resido hasta la parte de abajo para mostrarle las condiciones en que están las aceras los contenes de toda esa área fíjate hay una calle aquí hay una calle que converge con la con la Gregorio Luperón que no es por donde vive Jenny Loera sino la la que está del otro lado creo que se llama como voy a escao así se llama voy a escao verdad óyeme una calle bellísima abandonada una calle con casas hermosas entonces llena las aceras llena de 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 palo de pedazo de palo de cuando no es basura y entonces luce una calle abandonada da la impresión que la mayoría de la gente que reside por ahí es probable que viva en los Estados Unidos y que tengan aquí gente que las cuidan entonces hay que ponerle atención porque uno quisiera tener cada vez más un pueblo más hermoso más más limpio porque todo eso se traduce en bienestar y se traduce también en salud para la población usted ve eso que usted hizo que le enseñó esa parte Samuel no todos los días usted va a estar reuniendo con Samuel entonces los ayuntamientos por hablar de los ayuntamientos crean o pueden crear una página como de queja donde los moradores puedan enviarle ese tipo de fotografía y ellos darles seguimiento usted lo hizo muy bien que fue y se la mostró personalmente pero no todo el mundo tiene esa oportunidad si usted hace una página en un ayuntamiento como de queja que el ciudadano puede enviarle ese tipo de situación y ellos se darían se darán cuenta de lo que está pasando y pueden ir a ver eso mire está de cumpleaños en Eide Esteve está felicitando a sus sus sobrinos Noel y Noemí los meyos que están de fiesta de cumpleaños en el día de hoy dígame dice Bernarda que necesita una lámpara en tierra colorada detrás de el otrora hotel Buenos Aires Sí y entonces que prioricen esto no se lo dije a Samuel pero si lo digo ahora que en este proceso de cambio de 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 lámparas de luces que traten de priorizar los centros educativos esos lugares donde hay centros educativos que si bien es cierto que de día no es tan necesario esa iluminación a nivel de de las calles no menos cierto es que de noche representan una necesidad que hay que verla en función de más seguridad más seguridad Silvia González variedades Silvia González te renta trajes para toda ocasión Silvia González allá en la zona de Villa Esperanza eh próximo ahí a la escuela Mercedes Batista pero ya Silvia González eh todo el mundo la la conoce porque ha sido muy coherente en ese tipo de de negocio además de eso no es una explotadora ni se aprovecha de la ocasión es una mujer que le renta siempre con precios razonables con precios buenos recordar que hoy como viernes en óptica Zahoma ahí estará el doctor Samuel Almonte vaya un chequeo a su visión a su vista eh siempre cae bien para que pueda detectar cualquier eh problema y cualquier dificultad en cualquier parte o cualquier enfermedad que tenga que ver con sus ojos bueno ya en la parte final saludo a Jaqueline Pichardo a Juana o a Juan Durán Alfredo Rodríguez muy buena iniciativa dice Alfredo Miguel Espinal y Ángel Brissita y Griselda Jaque ya llegamos a la parte final el lunes estaremos nuevamente con ustedes y las luchas por la radio va a llegarte al corazón vas a ver que yo te quiero Transmitiendo desde San José de las Matas No